hola te invitamos a nuestro curso de verano princesas con autoestima aparte el lugar de tu princesa materias modelaje profesional últimas tendencias europeas en maquillaje zumba team trae tu ropa cómoda tu botellita de agua tu toalla facial coreografía moderna proyección de imagen princesas con autoestima el mejor curso de verano sede hotel fiesta in nuestro curso de verano incluye launch break invita a tu mejor amiga y recibe un regalo especial reserva tu lugar antes de que se agote facebook princesas con autoestima princesas con autoestima valorización hacia los padres modales y decálogo de valores el arte de hablar en público identificar amistades peligrosas desenvolverte en escenarios sin miedo son nuestros beneficios de nuestro curso princesas con autoestima son un par de mágicas princesas no 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 no